No olvides activar las notificaciones para saber cuando hay un nuevo video, solo da click en la campana, click en la casilla y guardar. Anteriormente ya he hablado de ciertos comerciales de Cartoon Network que han sido polémicos en su tiempo, ya sea porque eran muy extraños o quizás por lo inquietantes que fueron. Pero jamás he hablado de un comercial que ha sido polémico por ser grosero, o como muchos padres de familia lo catalogaron, tener un lenguaje inapropiado. En el año 2001, Cartoon Network lanzó algunos comerciales con respecto a una campaña que se llamó Cállate y Escucha. Sinceramente es algo confuso lo que estaban promoviendo en aquella campaña. De los dos comerciales que podemos ver en YouTube que sacaron sobre esta campaña, el que verdaderamente causó polémica y obvio, llamó demasiado la atención, fue uno donde aparece Fred, el personaje de Scooby-Doo. Este comercial causó polémica debido al lenguaje que se utilizó ahí. Si bien las malas palabras fueron censuradas, aún así muchos padres de familia marcaron este comercial como totalmente inapropiado. Te lo dejo para que tú mismo lo juzgues. Está más que claro que el comercial causaría polémica. De igual manera, en aquel tiempo, quizás eso era lo que precisamente quería esta empresa de animación. Ya que la competencia con Nickelodeon era muy fuerte, y hacer cosas polémicas era como robarle la atención a la competencia. Pero en fin, ¿tú qué piensas de todo esto? ¿Opinas que Cartoon Network cruzó la línea innecesariamente en aquella ocasión? ¿O piensas que los padres fueron muy exagerados? Tu punto de vista me lo puedes dejar en la caja de los comentarios. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en una de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias.